Solo conversar es nuestra ocasión Tú y yo sonreiremos otra vez Aunque sea en la distancia Si alguien adecuado yo seré Tal vez muy amable soy también Todavía me siento capaz de animarte otra vez Siempre esperaba en este lugar El odio jamás estuvo aquí Mi confianza se ha convertido en mi peor debilidad Mi sonrisa tengo que mostrar Con eso nada voy a perder Todo se detendrá cuando este mensaje logres entender Algún día nos volveremos a reencontrarnos una vez más Aunque fuera para darnos las manos como hace tiempo atrás Aún no me siento aburrido Como para que me odies Es muy pronto aprovechemos nuestra primera vez Aunque parece muy cierto Este clima es agradable Todo el mundo tiene que saber Que estos recuerdos debo salvar Siempre he presumido que algo bueno debería yo hacer Esta soledad Esta soledad me matará Es por eso que hoy será nuestra ocasión Es por eso que hoy será nuestra ocasión Es por eso que hoy será nuestra ocasión Solo conversar Solo conversar es nuestra ocasión Tú y yo sonreiremos otra vez Tú y yo sonreiremos otra vez Y todavía estás cerrando puertas Que nunca abrirás nuevamente Para que vuelvas a ver La confianza que tenías en mí Como el único que Puede hacerte tan feliz una vez más Como aquella primera vez Sé que un cálido abrazo Tal vez será Aunque nuestra sonrisa Todavía ausente está 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.